¡Suscríbete al canal! Yo lo leí, que fue una declaración que hizo en Radio Mitre, el compañero Juan Manuel Álvarez Medina. Bueno, en el peronismo no hay prisioneros de nada, ¿no? Así que alguno es libre de expresar su opinión. Le agradezco el consejo, no lo voy a seguir. ¿Ya está decidido entonces en el bloque de diputados? No, no es una decisión personal. Además de que yo estoy en esa posición, fue una posición colectiva, el bloque. Ah, el bloque de diputados ya tomó la decisión de que no va a dar quórum en esa sesión. Claro, porque es una de las técnicas legislativas cuando uno está en contra, y sobre todo un hecho gravísimo, como es el volver a endeudar al país. Nosotros durante el 2010 y el 2011, que entronizaban las cámaras de diputados, llamaban al grupo A, tratábamos de no dar quórum. O sea, el esfuerzo era de esa mayoría para lograr el quórum. Y nosotros también, cuando éramos oficialistas, y nos costaba a veces el quórum, cuando llegamos a los 129 festejábamos y gritábamos de alegría. Así que es una técnica como votar, porque cuando uno está en contra de algo, trata de que eso no se entronice. Ahora, si como parece el oficialismo logra el quórum... ¿Vamos a discutir? ¿Bajan al recinto a discutir? Por supuesto, por supuesto. Una cosa es no facilitar la aprobación, sea por un medio o por otro, sea por el quórum o por la votación. Y otra cosa es, una vez que lograron el quórum, no dar la discusión. Además, nosotros vamos a dar una discusión muy a fondo, porque me parece que el hecho es en sí gravísimo. Pues se trata de volver a una política que nosotros revertimos durante estos últimos 12 años y medio, con el desendeudamiento, es decir, lo que pasó en el 2005 y en el 2010, con los acreedores que en aquel momento aceptaron las bajas, ¿no es cierto? Y el compromiso que tomó el Estado argentino, no el gobierno, el Estado argentino, de no mejorar jamás la oferta.